¡Ese no es Enjordésimo! ¡Ese es Lorde Sibel! ¡Abuelo, tenemos que hacer algo! DJ Giva Espera aquí, Ben. Distráelo mientras voy a la Rust Bucket por mi equipo de DJ. ¡Ajá! ¿Y eso cómo va a ayudarnos? ¡Otra vez todo depende de mí! ¡Bien secuaces! ¡Digan qué trama Lorde Sibel! ¡Vete, nano! ¡Lárgate, niño! ¡El jefe tiene un gran show en mente! ¡Y no podemos dejar que arruines el gran final! ¡Se va a descontrolar! ¡Gran ovación! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Muy bien! ¡Ustedes lo pidieron! ¡Como pueden ver, tengo una multitud en la playa! ¿Y cómo se rehúsa a pagarme la cantidad que solicité? ¡No tengo elección! ¡Más que usar mi nueva arma supersónica! ¡No, por favor! ¡No podemos retornar! ¡Así es! ¡Sigue así! ¡Siente el ritmo! ¡Venga, niña! ¡No te des por vencida! ¡Arriba! ¡Nunca debes dejar de moverte! ¡Ay, ay! ¡No puedo aprender todas esas técnicas! ¡Tú puedes, gatita! ¡Has mejorado mucho! ¡¿Tú crees?! ¡Por supuesto! ¡Entonces seguiré intentando! ¡Bien hecho! ¡Patata! ¡Barriga! ¡Talto mortal! ¡Golpe y giro! ¡Niña gato! ¡Lo haces muy bien! ¡¿Qué fue eso?! ¡Bien secuaces! ¡Si juegan con fuego, se van a quemar! ¡Muéstranos qué tienes, Flamita! ¡Estoy cansado de que arruinen mis notas! ¿Ah? ¡DJ Giva está en la casa! ¿Qué? ¡Oye, abuelo! ¡No es momento para que pongas tus canciones viejitas! ¡Esta música es realmente aburrida! ¿Qué tal si le damos un toque con alquilas? ¿Y eso qué es? ¡Oh, qué reventón! ¡Eso estuvo súper cool! ¡Toca la música de dinosaurio que quieras! ¡No puede contra la música más popular que pondrá todos de rodillas! ¡No, brava extra llamada! ¡Siente el poder de la anguila! ¡Diciste que mis anguilas no perdieran su vibra! ¡Pero mi ritmo se fortalece! ¡Me impacto! ¡Es tiempo de freír anguilas! ¡El sonido viene de aquí! ¡Ay! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Vengan amigos! ¡Hay que ser rápido! ¡Tranquilo, Ven! ¡Ay! ¡Me duelen los oídos! ¡Momento! ¿Fuego tiene oídos? ¡No puedes pasar si no eres VIP! ¡Oh! 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 ¿Estás bien, Gwen? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Qué bueno! ¡Porque ni creas que me voy a dejar humillar esta vez! ¡Claro que no! ¡Debes admitir que soy tan buena como tú o tal vez mucho mejor! ¡Muy bien! ¡Vamos a darle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya!